Juan Susarretti, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2 Una batería que no fue fácil, que hubo que correrla para poder llevar este resultado Bueno, sí, la verdad que sí, linda serie Tuvimos el único altercado que entró en la autoseguridad Pero bueno, Angeli en la primera curva, en la primera vuelta, perdón, se despista Y ya quedamos segundo de entrada Y después había que esperarla, creo que la autoseguridad me dio tiempo a pensar un poco a ver qué hacer Y bueno, en el relanzamiento a Luis se le cruza la entrada a la recta Lo pierdo un poquito Y pudimos aprovechar, ingresar por adentro en la recta principal Y bueno, gracias a la ayuda del chule que me empuja y tiramos juntos Creo que pudimos superarlo ambos La verdad que estoy muy contento, el auto anda muy bien Ya lo demostramos el día viernes de temprano Y lo importante es que pudimos cosechar los puntos de la serie Y estamos bien para la final de mañana ¿Cuál es la fortaleza que tiene el 4K en este circuito? Y principalmente el tuyo No, la verdad que el auto, tanto motor como chasis Que me entregan JT Racing y Leandro Lamuera Anda muy bien Básicamente hay que estar concentrado arriba del auto Y tratar de hacer lo mejor posible No equivocarse, es un circuito que no te permite error Y hay que estar concentrado básicamente Más o sea que mañana se larga en primera fila Tal vez no del primer cajón Pero, ¿qué expectativas se tienen con la herramienta que se demostró hoy este sábado? No, la verdad que muy bien, muy buena Venimos con una energía muy positiva Y creo que se está logrando el acompañamiento con el auto Así que bueno, hay que mantener ese pensamiento Y tratar de que mañana conseguir un buen resultado Ya que es puntaje especial Renzo, gracias por estar en Mundo Sport Y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchísimas más gracias a vos A todo el equipo de Mundo Sport Y ojalá que mañana podamos Primero que nada, brindar un buen espectáculo Para que la gente disfrute y bueno Conseguir el mejor resultado posible Para seguir descontando en el campeonato